Se preparan vientos de conflicto entre Ucrania, Rusia y Bielorrusia. En las últimas horas se conoció que el presidente Joe Biden recibirá al mandatario ucraniano Bolodomir Zelensky. El fin finiquitar lo que es la estrategia aliada para frenar las presuntas agresiones de Rusia. Vladimir Putin en las últimas horas calificó lo de Estados Unidos en Afganistán como solo tragedias en los 20 años de ocupación de sus tropas norteamericanas. Mientras de hecho intentaban inculcar sus normas y estándares de vida. El resultado es solo tragedia. Biden lo calificó como un éxito y le llovieron un mar de críticas. Sistema de guerra electrónica eliminaron algunas defensas ucranianas cerca de las fronteras rusas, aunque la información no ha sido confirmada por el Ministerio de la Defensa de Rusia. Talibanes celebran la victoria tras la salida de los Estados Unidos de Afganistán. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si es de utilidad nos acompañen con un like. Muchas gracias a todos ustedes por suscribirse y activar la campanita roja de notificaciones. Este es el desarrollo de las noticias. Noticias internacionales de hoy. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ese es un adagio popular y quizás lo más utilizado en muchos detractores en contra del presidente de los Estados Unidos Joe Biden y que lo han catalogado como un desastre militar, el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Pero el mandatario Joe Biden en las últimas horas ha dicho en medio de su alocución que todo fue un éxito total la retirada de los militares en Afganistán. Esto pese a la situación difícil que se tornó en el aeropuerto de Kabul en donde las filas del ejército norteamericano sufrieron 13 bajas por una arremetida yihadista más 170 civiles que perdieron la vida y un sinnúmero de personas de Estados Unidos y aliados afganos que no pudieron salir de este país por la falta de coordinación y logística por parte del gobierno demócrata. Muchos analistas internacionales aún no comprenden muchas de las palabras expresadas por el presidente Biden cuando, por ejemplo, está buscando incesantemente conflictos con Rusia y China, aliados con Ucrania y Taiwán. Pero, señores y señores, ¿cuál ha sido la repercusión de las palabras expresadas el día de ayer en medio de la locución presidencial sobre lo que pasó en Afganistán y qué han dicho los medios del mundo? Bueno, algunos medios importantes, hablamos de los Estados Unidos. Por ejemplo, el de Washington Post en uno de sus titulares hace hincapié en que Biden quería recalcar físicamente sus argumentos. El Wall Street Journal dice que Biden defiende enérgicamente su acción en territorio afgano. The New York Times dice que Biden trató de justificar su manejo. Esto para muchos es un éxito, pero para otros medios que no son norteamericanos lo han catalogado como un total fracaso. Lo sucedido en Afganistán con los 20 años de ocupación en esta nación por parte de las tropas norteamericanas. Aquí, por ejemplo, debemos hablar del presidente Vladimir Putin, que también se ha referido al retiro deshonroso de las fuerzas norteamericanas de Afganistán en sus 20 años de presencia militar. Únicamente lo que han dejado son tragedias. Esto lo dijo en las últimas horas el mandatario ruso en una reunión que sostuvo con escolares con motivo del Día del Conocimiento de su viaje al Lejano Oriente. ¿Cuáles fueron las palabras del presidente de la Federación Rusa? Cito las siguientes. Durante 20 años, 20 años, las tropas estadounidenses estuvieron presentes en territorio afgano. Y durante 20 años, uno lo puede decir sin ofender a nadie, intentaron civilizar a la gente que vive allí. Durante 20 años, las tropas estadounidenses estuvieron presentes en este territorio y durante 20 años intentaron, se puede decir sin ofender a nadie, civilizar a las personas que allí habitan, incluida la organización política de la sociedad. El resultado es nada, pero tragedias, solo pérdidas, tanto para los que hicieron, para Estados Unidos, como sobre todo para la gente que vive en Afganistán, afirmó el jefe de Estado ruso. Mientras de hecho intentaban inculcar sus normas y estándares de vida. El resultado es solo tragedia, solo pérdidas. Pero aquí no paran las críticas para el presidente Joe Biden en las últimas horas también. Lanzaron palabras fuertes. El secretario de la Unión Europea, Joseph Borrell, respectó a la retirada total de las fuerzas norteamericanas en Afganistán y dijo las siguientes palabras. Asegura que es una catástrofe para los afganos y cataloga como un fracaso para Occidente y cree que esto se convierte en un punto de inflexión para las relaciones internacionales. Además, el funcionario ha dejado claro que los europeos se encuentran dependiendo de las decisiones de los Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia se ha pronunciado en las últimas horas y ha dicho que, después de lo que ha sucedido con la retirada de las tropas norteamericanas en Afganistán, asegura que hay muchas voces, que muchos países han comenzado a despertar y que quieren salir adelante por sí mismos y no depender de las acciones de los Estados Unidos, palabras que decía el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Larrof por parte del gobierno de Vladimir Putin. Ahora, señoras y señores, medios internacionales dan cuenta de que Biden y el presidente en su momento a Raf Ghani sostuvieron conversaciones telefónicamente, en donde Joe Biden le dice al mandatario afgano que debe de presentar una imagen favorable diferente a lo que se venía viendo en el terreno favorable a los talibanes y con muchos avances en contra de ellos. Y una de las frases que ha salido a la luz pública es, por ejemplo, existe la posibilidad de que sea cierto o no, de proyectar una imagen diferente. Pero bueno, detrás de esto, lo expresado por Biden, por el presidente de los Estados Unidos, de haberlo calificado como un éxito, la retirada de las tropas de Estados Unidos. Hubo críticas y también correcciones por parte de la Casa Blanca. ¿Y por qué lo decimos? Porque en la locución del presidente Biden decía que el 90% de los estadounidenses y aliados afganos que quisieron salir lo pudieron hacer, y la Casa Blanca en su web lo corrobora y dicen que no eran 90, sino 98%. Esta cifra se habla oficialmente que son de 200 personas que no pudieron llegar al aeropuerto, pero los analistas y expertos del tema hablan que esa cifra puede estar por debajo de la real y esta puede ser un poco mayor. Y atención, porque esto está siendo muy criticado y perjudica mucho la imagen del presidente Joe Biden y se conoce en las últimas horas la historia de un intérprete afgano que ayudó y salvó la vida de Biden cuando era senador de los Estados Unidos en el año 2008. Recordemos que el senador Joe Biden viajaba en un helicóptero que tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Afganistán en Kabul por una tormenta de nieve y este intérprete pasó más de 36 horas congelado y tratando de salvarle la vida a Joe y a otros miembros de la tripulación helicóportada. Ahora este mismo aliado le está pidiendo al gobierno de Joe Biden que lo rescaten, que no lo dejen abandonado en Afganistán y así como esta historia. Hay cientos de casos de las personas que ayudaron a las fuerzas norteamericanas y que están siendo olvidadas en Afganistán. Lo cierto es que muchos analistas aún preguntan el por qué llegaron los talibanes a obtener todas las armas del ejército norteamericano en Afganistán y estas habían sido entregadas al ejército afgano. Y este es el caballito de batalla de muchos, entre ellos el expresidente Donald Trump que no va a descansar hasta que lo que sucedió tenga un costo político para el presidente Biden. Quisiéramos ver sus opiniones al respecto, amigos suscriptores. Estás viendo noticias de última hora. De otro lado de la información, mucha atención que el diario Avia.pro titula que Ucrania, Rusia y Bielorrusia fueron amenazados con golpear con terrible fuerza todo lo que es. Desde la parte de Ucrania se ha anunciado en caso de que Rusia impusiera provocaciones u hostilidades independientemente de la dirección de donde vengan. Incluso directamente hablan que si fuera desde el territorio de Rusia, la península de Crimea o desde la vecina Bielorrusia, todas las instrucciones anteriores estarán sujetas a represalias por parte del gobierno ucraniano. Así lo afirmó el asesor o jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Olensky Aerostovich. Como se desprende de los datos presentados por Aerostovich, hoy Ucrania estaría en perfectas condiciones para las hostilidades en caso de cualquier dirección de donde vengan y si tienen suficientes armas para reprimir con éxito al enemigo en caso de las hostilidades, dice el funcionario. La declaración de Aerostovich está obviamente relacionada con los preparativos que se vienen realizando para los ejercicios militares a gran escala que se conocen como la West 2021. Entendemos muy bien que si ellos hablan de la Federación Rusia imponen operaciones militares de alguna manera desde el territorio de Bielorrusia, desde Crimea a lo largo de todo el perímetro, entonces golpearemos con una fuerza terrible con todo lo que sea y tenemos mucho y vendrá pronto a juzgar por los resultados de nuestra visita a Estados Unidos. El Kremlin también es muy consciente de esto, dijo Alexei Aerostovich. Estas advertencias de Ucrania solamente pueden conducir a un aumento de las tensiones en la región sin mencionar el hecho de que además Rusia, Bielorrusia también pueden percibir estas advertencias como una agresión impuesta por parte de Occidente y esto aumenta por supuesto las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Por eso, amigos de Noticias de Última Hora, recordemos que Joe Biden estará recibiendo al presidente de Ucrania para coordinar la agenda de cooperación estratégica contra las agresiones de Rusia. El presidente ucraniano Polodomín Zelensky pedirá este miércoles a su homólogo de Estados Unidos respaldar lo que dice la modernización militar de su país y también está preocupado por el aumento de la presión rusa tras el retiro estadounidense de Afganistán. Esta visita será la ocasión de reafirmar el respaldo incondicional de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la actual agresión de Rusia en Crimea y en la región del Donbass, un rayo anteriormente a la Casa Blanca. En las rondas previas al encuentro, el secretario de defensa de Estados Unidos, Luke Austin y su homólogo ucraniano, Andry Taran, firmarán este martes un acuerdo de cooperación estratégico para avanzar en las prioridades compartidas previo a la reunión. Además, también se conoce que el acuerdo de cooperación incluirá menciones a las aspiraciones de Ucrania a ser miembro de la OTAN, que está, pues esto también lo está peleando Rusia para que no se dé, para que Ucrania no esté dentro de la OTAN. Ambos, estamos hablando de Estados Unidos y de Ucrania, son responsables de la defensa y que han firmado un compromiso de cooperación militar y tecnológica. El secretario de la defensa también ha dicho que Estados Unidos tiene el compromiso de pedir a Rusia dejar de perpetuar el conflicto en el este de Ucrania y abandonar Crimea, una península anexada por Moscú en 2014. Pedimos nuevamente a Rusia que ponga fin a su ocupación de Crimea y que deje de perpetuar el conflicto en el este de Ucrania, declaró el responsable del Departamento de la Defensa estadounidense. Seguiremos a su lado ante esta agresión rusa, afirmó. Ucrania necesita flota moderna y para eso estamos como socios. El presidente de la nación europea agradeció a Austin el apoyo militar y a Estados Unidos por el apoyo en el conflicto por el control de la península de Crimea que Rusia considera parte de su territorio, mientras que Ucrania y gran parte de la comunidad internacional defienden que es un territorio ocupado y desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, Estados Unidos le ha inyectado 2.500 millones de dólares. Zelensky también visitó el Pentágono el martes tras el retiro de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, dejando el país en mano de los talibanes. Funcionarios rusos presentaron esta realidad como una elección para Ucrania, que apostó por Occidente durante la Guerra de Siete Años, contra separatistas vinculados a Moscú, según la AFP. Último minuto, avance informativo. Mucha atención porque en las últimas horas, medios internacionales como Avia Pro dice que las defensas aéreas ucranianas desplegadas a lo largo de la frontera rusa están completamente eliminadas por sistemas de guerra electrónica y que aún son desconocidos. El reciente incidente en la región de Karvit, en Ucrania, involucró la penetración de un vehículo aéreo no tripulado de ataque desconocido a través de la frontera ucraniana. Se debe a que el hecho de un sistema de guerra electrónico desconocido pudo eliminar por completo los sistemas de defensa aéreos ucranianos desplegados en la región. Este último no solamente derribó al intruso, sino que en realidad no lo vio. Los datos presentados durante la inspección descubrieron que una gran cantidad de sistemas de defensa aéreos ucranianos fueron desplegados a lo largo de la frontera rusa y están eliminados por una especie de guerra electrónica desconocida, lo que impide que los sistemas de defensa aéreo vean incluso objetivos grandes. La parte ucraniana aún no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Obviamente existe temor a que esto dañe la reputación, la imagen de las autoridades ucranianas, y también esto demuestra la inutilidad del sistema nacional de la defensa, asegura Avia Pro. Es lógico suponer que la situación es crítica y que el incidente está lejos de ser el primero que se ve en la frontera ucraniana. De otro lado, para terminar, los afganos entierran a las fuerzas de Estados Unidos y cubren con ataúdes su bandera en un funeral improvisado. Durante la celebración de la retirada de los militares de Estados Unidos, aparecieron fotos con féretros con la bandera británica, francesa y de la OTAN. Así como ustedes lo están escuchando, en las redes sociales se han visto imágenes de miles de afganos que han celebrado este martes la retirada de las fuerzas estadounidenses del país y que llenaron las calles de la ciudad de Host, situada cerca a la frontera con Pakistán, portando ataúdes simulados cubiertos con banderas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la OTAN. El funeral improvisado pretendió simbolizar el fin de la presencia militar extranjera en Afganistán. Durante la celebración de los congregados, también ondearon la bandera de los talibanes. La semana pasada, 13 militares, como ustedes ya lo conocen, perdieron la vida por un atentado del Estado Islámico, mientras las tropas militares de Estados Unidos resguardaban el aeropuerto de Kabul. Y por último, los talibanes han perdido en las últimas horas 350 militantes. En un día, otros 40 fueron capturados, según la prensa internacional. Representantes de las fuerzas de la resistencia de Panjshir han informado pérdidas significativas en las filas de los terroristas talibanes. Inicialmente la información parecía dudosa, pero sin embargo, dice el medio, más tarde se confirmó la veracidad y se habla de unos 350 militantes talibanes que han perdido la vida. Fueron eliminados y otros 40 fueron prisioneros. La razón de este fracaso talibán fue la caída de un gran grupo de militantes en una emboscada rebelde. Recientemente, las declaraciones de las fuerzas resistentes suscitaron una gran admiración, ya que desde el momento en que los talibanes se hicieron al aeropuerto de Kabul, los militantes han perdido alrededor de 2.500 personas en enfrentamientos con la Alianza del Norte, que es una subdivisión de los remanentes del ejército y los voluntarios afganos. Además, se ha dicho que las unidades terroristas talibanes más entrenadas no pudieron influir en la situación de ninguna manera, aunque las fuerzas de resistencia todavía cuentan con aviones helicópteros de ataque que están previstos para ser utilizados como terroristas en caso de una amenaza real de estos últimos. Cabe señalar que los talibanes son conscientes de la deplorable situación y, por lo tanto, están tratando de encubrir los fallidos intentos de asalto en los territorios descontrolados con los nuevos mensajes de ultimátums, que simplemente son ignorados por las fuerzas de resistencia. La fuerza anti-talibán de Panjshir, que está dirigida por Ahmad Masud, hijo de león de Panjshir Ahmad Masud, el fallecido ilustre líder de la comunidad tallica que se enfrentó a los talibanes en la década de 1990. Amigos, llegamos a la parte final de la información. Los invitamos a que se quede hasta el final del video. Si cree que tiene utilidad, por favor, nos acompaña con un like. Recuerde suscribirse a nuestro canal si es nuevo y dejarnos su comentario y también activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa y en todo el mundo. Nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga.